Si te gustan las puntillas fáciles y bonitas, estás en el lugar indicado. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Emma y esto es Puntillas a Crochet. Comenzamos. En esta ocasión vamos a comenzar colocando el hilo de esta forma. Cuando ya lo tengamos así, vamos a agarrarlo así. Para tenerlo en posición, voy a pasar la aguja, el gancho, haciendo este movimiento y lo paso por debajo de la argolla que acabo de formar y me traigo una lazada para tejer un punto bajo. Ahora voy a hacer tres cadenas, una, dos, tres, cargo el gancho y voy a tejer tres puntos altos en esta argolla que tengo aquí. Uno. Dos. Tres. Voy a hacer tres cadenas. Y voy a tejer cuatro puntos altos en este otro espacio. En esta misma argolla voy a tejer cuatro puntos altos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Una vez tenga esto, voy a agarrar esta hebra que queda suelta por aquí y estiro. Y se me forma este abanico. Bien, ahora vamos a fijar este abanico a la tela. Voy a pasar el gancho en esta esquina de aquí. Y vamos a fijar este abanico con punto bajo. Luego que tengamos ya este punto bajo, vamos a girar la muestra. Otro. Cargamos el gancho. Y en este espacio, estas cadenas de aquí voy a tejer cuatro puntos altos. 1 2 3 4 hago 3 cadenas y nuevamente 4 puntos altos en este espacio 1 2 3 4 ahora voy a hacer 4 cadenas y las voy a fijar en estas cadenitas de aquí aquí con punto bajo voy a girar la muestra bien aquí voy a hacer 3 cadenas 1 2 3 voy a cargar el gancho y en estas cadenas de aquí voy a tejer 4 puntos altos 1 1 2 3 3 4 voy a hacer 4 cadenas 1 2 3 4 y las voy a fijar en este mismo punto alto con punto bajo cargo el gancho y voy a tejer aquí mismo 4 puntos altos más 1 1 2 3 4 voy a hacer 4 3 cadenas y fijo en este espacio en el mismo espacio donde tejí los puntos altos y ahora de aquí voy a cargar el gancho y en este espacio de aquí en estas cadenas voy a tejer 4 puntos altos 1 1 2 3 4 hago 3 cadenas cargo el gancho y nuevamente voy a tejer 4 puntos altos en este mismo espacio 1 1 2 3 4 4 ahora estas estos puntos altos que acabo de hacer los voy a fijar a la tela dejando el espacio adecuado y voy a fijar con punto bajo y se nos va a ir viendo de esta forma creo que este todavía lo podemos hacer un poquito más acá porque si vieron se miraba como torcida como un poco en diagonal eso significa que podemos dejar un poco más de espacio y fijamos ahora si vamos a girar la muestra y en estas cadenas de aquí vamos a tejer el mismo motivo nuevamente vamos a comenzar haciendo 4 puntos altos 1 2 3 4 hacemos 3 cadenas cargamos el gancho y nuevamente en el mismo espacio vamos a tejer 4 puntos altos 1 1 2 3 4 ahora voy a hacer 4 cadenas 4 me voy a venir a este espacio de aquí al cuarto punto alto 1 2 3 aquí en este cuarto punto alto vamos a fijar con punto bajo subimos con 3 cadenas subimos con 3 cadenas giramos la muestra y en esta cadena de aquí vamos a hacer este motivo que tenemos acá comenzamos tejiendo 4 puntos altos 1 1 2 3 4 hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas fijamos en el mismo espacio con punto bajo en el mismo punto alto y aquí mismo voy a tejer 4 puntos altos más 1 2 3 4 hacemos 3 cadenas fijamos aquí mismo con punto bajo y de aquí vamos a comenzar a hacer nuevamente un abanico en esta parte de acá tal y como lo hicimos en esta parte continúo trabajando y les muestro cuando ya vayamos por este lado de acá como pueden ver aquí ya solo nos hace falta cubrir este espacio de aquí vamos a fijar estos puntos altos este abanico de aquí en este punto donde iniciamos la puntada de este lado fijamos con punto bajo ahora vamos a girar nuevamente la muestra y en estas cadenas de aquí vamos a tejer 4 puntos altos 1 2 3 4 hago 3 cadenas y voy a tejer nuevamente 4 puntos altos en este espacio 4 puntos altos en este espacio 1 2 3 4 aquí voy a hacer 4 cadenas 1 2 3 4 y la voy a fijar aquí cuento 1 2 3 4 aquí en el cuarto punto alto fijamos con punto bajo 1 miramos la muestra subimos con subimos con 3 cadenas 1 2 3 cargamos el gancho y en estas cadenas de aquí vamos a tejer 4 puntos altos 1 2 2 4 hago 3 cadenas de aquí 4 cadenas de aquí vamos a fijar en este mismo punto alto con punto bajo 1 y aquí en este espacio voy a tejer nuevamente 4 puntos altos 1 2 3 4 4 ahora me voy a venir a este espacio de aquí voy a tejer antes de eso 3 cadenas y la vamos a fijar en este mismo espacio donde estuvimos tejiendo los 4 puntos altos anteriores y ahora si cargamos el gancho y en este espacio vamos a tejer 4 puntos altos 4 y fijamos aquí con punto bajo y fijamos aquí con punto bajo ahora giramos la muestra y vamos a cargar el gancho en este espacio voy a tejer 4 puntos altos 1 1 3 4 hago 3 cadenas y nuevamente 4 puntos altos en este mismo espacio 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 4 hago 3 cadenas y nuevamente 4 puntos altos en este mismo espacio 4 ahora estas 4 cadenas ve este abanico que acabamos de hacer aquí lo vamos a fijar en este punto bajo que tenemos aquí que fue el primero que se nos formó al iniciar esta puntilla vamos a fijar con punto deslizado por estas cadenas que tenemos aquí vamos a ir haciendo un punto deslizado vamos a ir subiendo a través de ellas un punto deslizado en cada cadena 1 2 3 4 ahora que ya estamos aquí nos vamos a venir a este espacio a esta argolla que se nos quedó aquí cuando iniciamos la puntilla la puntilla perdón vamos a pasar el gancho y vamos a fijar con punto deslizado bien una vez que tengamos ya aquí esta parte unida vamos a seguir haciendo puntos deslizados pero vamos a tomar una cadenita de este lado y pasamos la aguja por esta argolla y fijamos con punto deslizado repetimos pasamos a la siguiente argolla volvemos a pasar el gancho por el espacio la argolla que hicimos al principio y fijamos con punto deslizado hasta que tengamos unida y fijamos con punto deslizado y fijamos con punto deslizado y fijamos con punto deslizado hasta que tengamos unida estas dos partes de aquí ahora voy a pasar el gancho por esta parte de aquí del tejido donde inicio este punto alto y voy a fijar con punto deslizado ahora voy a hacer 4 cadenas 1, 2, 3, 4 voy a girar la muestra y voy a fijarla en contando de aquí 1, 2, 3 aquí en el cuarto punto alto fijamos con punto bajo giramos nuevamente y ahora vamos a hacer este punto de aquí este motivo subimos con 3 cadenas cargamos el gancho y aquí vamos a tejer 4 puntos altos 4 3 cadenas perdón aquí hacemos 4 cadenas fijamos en el mismo punto con punto bajo y hacemos nuevamente 4 puntos altos en este mismo espacio 4 hago 3 cadenas y fijo en el mismo espacio con punto bajo ahora voy a hacer una cadenita más y corto la hebra así nos quedaría esta puntilla terminada como pueden ver es una puntilla fácil y es muy bonita espero les haya gustado pero que sobre todo les sirva muchas gracias por haber visto este video si aún no te has suscrito a este canal te invito a que lo hagas ya que aquí subimos videos de puntillas todos los días y no olvides activar la campanita de notificaciones para que yo te avise cada vez que aquí se suba un nuevo video muchas gracias por haber visto este video nos vemos en el siguiente adiós un saludo y un saludo un saludo Gracias.